Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer una hermosa oración de los enamorados, aprovechando el especial de San Valentín, 14 de febrero, para que pongamos nuestros corazones en el Señor, nuestras relaciones, nuestras parejas, y también por aquellas parejas jóvenes o aquellos noviazgos que acaban de empezar, para que disfruten del verdadero fruto del amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de los enamorados En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que Tú conoces y amas. Tú mismo me la has hecho encontrar y me la has presentado. Te doy gracias por este don que me llena de alegría profunda, me hace semejante a Ti, que eres amor, y me hace comprender el valor de la vida que me has dado. Haz que no malgaste esta riqueza que Tú has puesto en mi corazón. Enséñame que el amor es don y que no puede mezclarse con ningún egoísmo. Que el amor es puro y que no puede quedar en ninguna bajeza. Que el amor es fecundo y desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir en los dos. Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí. Por quien camina a mi lado. Haz dos dignos el uno del otro. Que seamos ayuda y modelo. Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, a su grandeza, a su responsabilidad, a fin de que desde ahora nuestras almas dominen nuestros pensamientos y las conduzcan en el amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, los invito a suscribirse al canal y ver más videos para que apoyen nuestro contenido. Recuerden que Dios los bendice, hoy, mañana y siempre. Amén. También les comparto la biografía de San Valentín, el santo sacerdote que cazaba jóvenes en secreto. Dios los bendice.